Música Sí, contame el otro que está participando La otra es una potranca Una potranca Vida Imposible Que va a correr la polla de todo año Que hace Lara la Valkiria Así que estamos con la potranca también Llegando bien, gracias a Dios Sí, también llega Sí, sí, hasta ahora estamos llegando bien Mucha expectativa Cuando llego, estamos firmes también Como te digo Lo lindo que vos tenés Que has podido inculcarle A tu familia El amor por los potros Que han formado dentro de tu familia Un equipo de trabajo En el cual tu hijo debe cumplir Un rol importante, ¿no? Sí, así igual Es importantísimo el rol de él Porque él es el que está conmigo Las 24 horas prácticamente Y él y mi señora, ¿no es cierto? Que vivimos acá Así que estamos todo el día Una vez que el peón se va Le damos firme nosotros acá Y si nosotros no estamos Está mi señora en el plato nuestro, ¿no es cierto? Y cuando estamos Estamos todos juntos acá Lo que dio de que, bueno Como que ustedes los conocen Bien, bien a los potros, ¿no? Sí, igual, de más De más Esta potranca, ¿cuánto hace que llegó? Esta potranca hace un año Un año y piquito que está Sí Va a ser un año Va a ser un año, ¿no es cierto? ¿Y de qué características es? Una yoga muy mansa Una yoga muy entendida Ajá Muy tratable No tiene problemas en nada Es muy tranquila Así que Estamos muy conformes con él Y esperando que rinda Bueno Y esperando que llegue Que abran las puertas Que abran las puertas Bueno, Julio Bueno, muchísimas gracias Y bueno, que tengan suerte Muchas gracias Muchas gracias Y se vuelvo a repetir Por las notas que no hace Así que muchas gracias Sabiendo que es un sacrificio Venir de tantos kilómetros Así que Acá Firme ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!